Han iniciado las clases del primer periodo académico 2017 y la doctora Rutilia Calderón, vicerectora académica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, nos comentó como de las principales novedades que se tienen para este primer periodo, doctora. Así es, el día de hoy pues estamos dando inicio ya a las clases, habiéndose reincorporado nuestros profesores el pasado viernes 20 de enero, con mucha satisfacción, asistencia masiva, tanto de profesores como de estudiantes, lo cual consideramos un indicador del interés y el compromiso que ambos sectores tienen para con el éxito de este primer periodo académico 2017. De acuerdo con los datos de matrícula, estamos al día de hoy rondando los 87 mil estudiantes. Recordemos que iniciamos hoy también el periodo de ajustes a matrícula, de adiciones y cancelaciones, de manera que mantenemos siempre la expectativa de llegar a los 90 mil estudiantes. Bueno, y un año dedicado a la señora Albaloso de Quesada. Sí, desde el programa Lo Esencial de la Reforma Universitaria, Ética, Cultura, Identidad para la Construcción de Ciudadanía, cada año académico es dedicado a un hombre o a una mujer que en su trayectoria de vida ha expresado estos cuatro componentes del programa Lo Esencial de la Reforma y en ese sentido la abogada y ciudadana Alba Alonso de Quesada es una clara expresión a lo largo de su trayectoria. Recordemos que fue la primera mujer graduada de abogada en nuestra universidad, fue la primera mujer ministra del trabajo en el país, fundadora de diferentes organizaciones que lucharon en su momento por el voto de la mujer y también fundadora de la Federación Hondureña de Asociaciones Femeninas, representante a nivel internacional en foros, en congresos por los derechos de la mujer y también de la niñez y de la infancia y también su incursión en la universidad como integrante de la Comisión de Transición durante tres años y que lideró la elaboración de los más de 30 reglamentos de la ley orgánica que la Comisión de Transición dejó y que continúan vigentes 11 años después, de tal manera que nos sentimos honrados de que ella haya aceptado que este año académico fuera nominado en honor a ella. ¿Alguna o el proyecto más importante que se tiene previsto para este primer periodo académico 2017, el proyecto desde la Vicerrectoría Académica? Bueno, es la presentación del informe del proceso de autoevaluación institucional que está previsto para el mes de febrero. Recordemos que este informe es un retrato, por así decirlo, de lo que hoy es la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en sus diferentes funciones sustantivas y dimensiones y también forma parte del informe el plan de mejora institucional que nos permitirá hacer los ajustes que se requieran en el plan estratégico que, recordemos, tiene una vigencia hasta el año 2018. Y también este informe de la autoevaluación institucional será objeto de verificación por un comité de expertos internacionales de alto nivel, de tal manera que este informe nos deja una visión clara del norte de la universidad para por lo menos los próximos cinco años. ¿Hay una fecha ya específica de presentación? Estamos esperando la venida del asesor internacional del proceso para hacer una revisión final, pero hemos previsto para la primera quincena de febrero esta presentación tanto a lo interno de la universidad como con actores clave de la sociedad y del Estado hondureño. Muchísimas gracias a la doctora Rutilia Calderón, vicerectora académica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Este es un informe de Nelly Flores para UTV.